Esta semana en Reporte 49, los objetivos del programa Por un Morelo sin Hambre, Estrategia de Inclusión Social y la sinergia que ha logrado el Gobierno Estatal y Federal para cumplir con las metas fijadas de generar mejores condiciones en zonas vulnerables y marginadas en el Estado. Es lo que de manera amplia detalla en este ejercicio periodístico el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Jorge Mido Caranza, en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas, sábado 20-30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.